Y hoy quiero invitarlos a que se inscriban en nuestro programa de prevención y control ambiental, el cual da respuesta a una necesidad manifestada por el sector productivo de contar con personas capaces de apoyar las actividades de prevención, control, minimización y compensación de los impactos ambientales que se generan en diferentes sectores de la economía regional. Este programa se desarrolla a través de unas competencias que van orientadas a el análisis de muestras químicas, la toma de muestras de agua, prevención de la contaminación y promotoría ambiental que van a favorecer no solamente al sector productivo sino también al sector social con el desarrollo de las diferentes actividades que se van a implementar.